Mira que te dije que si me avisas la llama del amor Crece y no vengo a arde, que te arde, no reniegue que tú sabes que te doy Sangre de mí me la tiene, tiene la llave de mi corazón La mano que me arde y me desmonta, tiene mi risa, mi respiración La cobertura de mi móvil tiene, en un sitio que te vi borracho De una navaja de alma se te corta, todos los vínculos de la razón Los vínculos de la mayoreta tienen ¡Vamos! ¡Vamos!